La Biblia de la Biblia Por qué no? Los dos de 20 años. Con más. Con la orilla de tarotas, ¿eh? Sí, aquí va a tener que comer. Con más de 30 años, la orilla de tarotas. A la hora de traitar, también. ¿Por qué? La hora de traitar, pues ahí nacen, la cocina, así te acordó. ¿De qué? Muy chicas. No, no, no. Muy chicas. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!